¡Uy! ¡Cocito! ¡A ver conmigo! ¡A ver conmigo! ¡Los espectadores! ¡Vestirme de fiesta cuando caiga el sol! ¡¿Quién es el brinco?! ¡Daleo! ¡Porque le traen las acuestas! ¡Puedo un poco para el corazón! ¡A ver a que me robas de la vida! ¡Ve, te ves! ¡Muy tan malices! ¡Ve, te ves! ¡Suscríbete! 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 Que el compromiso te asusta Si solo quieres ser libre Y solo quieres robar Y yo sé que no te gusta Que el compromiso te asusta Que solo quieres ser libre Y solo quieres robar Sin compromiso Solo te vas al piso Y suelta tu pulgurizo Sin compromiso Y solo te lo calizo Sin compromiso Solo te vas al piso Suelta tu pulgurizo Sin compromiso Y solo te vas al piso Solo te vas al piso Ella sale con su mini-milical No necesita la respalda No tiene miedo Ni un hombre que le salva Pero yo la voy a agarrar Pa' que vea lo que se hace Pa' llevarla fuera de base Pa' que vuelva mi bebe Mi bebe se pegue La niña no se veía Cuando sabe lo que querá Como su mamá Que no te voy a salvar Quiere enemigo Que te vengas a encuestrar Ra-ra-ra-ra-ra Echipado en el negocio Ven acá Así que te ra-ra-ra-ra Es un negocio socio No hay maldad Sin compromiso Solo dale hasta el piso Suelta tu pulgurizo Sin compromiso Solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Sin compromiso Solo dale hasta el piso Suelta tu pulgurizo Sin compromiso Solo dale hasta el piso Y solo quiere volar No quiere que le digan pa' dónde se va No quiere que le digan cuando llegará No quiere que le digan con quién estará No necesita para nada. No necesita para nada. No necesita para nada. No necesita para nada. No quiere que le digan cuando llegará. No quiere que le digan cuando quieres parar. No necesita para nada. Sin compromiso. Solo para los sueños de suelo. Suelta tu compromiso. Sin compromiso. Solo te das mal piso. Solo quiere volar. Sin compromiso. Solo te das mal piso. Suelta tu pueblo de suelo. Sin compromiso. Solo te das mal piso. Solo quiere volar. Sexy lights in the floor. Diggi, diggi, digi. What's up? Can't make sure. Diggi, diggi, diggi. Diggi, diggi. Diggi, diggi, diggi. Diggi, diggi. que tiene nada JBOB, viva el gato DJ POP, DJ, DJ El negocio socio El negocio socio JBOB, viva el gato Pégale ¡Por eso te vienen a tener más trotas! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡¿Qué maravilla?! ¡¿Qué maravilla?! ¡Ah, sí?! ¿Quien se va a dar de nada? ¡¿A ver la jugadora?! ¡Ana, ya ha ganado! ¡Sí! ¿Has ganado? ¡¿No ha ganado?! ¡Ah! ¿Has ganado? ¡No ha ganado! ¡Hasta! ¡Hejitado! ¡Ah! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!